Hola chicos y chicas gamers, bienvenidos a un gameplay comentado de War Thunder, que si es un gameplay otra vez, que raro man, dos videocillos de esto, holy shit Bueno, el video anterior estuvimos hablando sobre el empuje vectorial, cierto? Bueno, en este video vamos a estar hablando de geometría variable Como están viendo ahí de fondo, podemos expandir nuestras alitas, echarlas hacia atrás y cositas así, aunque usualmente está en modo automático Nosotros podemos tener control de esto, y esto nos va a servir para algunas cosas que les hablaré más adelante en el video Pero eso, básicamente son aviones especializados que tienen para abrir o, como poder decirlo, expander o contraer las alas, por decirlo El caso es que vamos a controles, venimos donde dice Geo y te va a salir geometría variable Hay dos botones que tenemos que tener acá configurados, el cambiar modo de control de geometría variable, yo en mi caso lo tengo con Alt más B Y el geometría variable, recuerden que pueden poner estas teclas como a ustedes les acomode, si son de consola, Playstation o Xbox, Dios los ampare Pueden tratar de asignarlo cualquier tecla para este propósito, aunque la verdad no tengo otro mejor consejo para eso Ahora, si vamos a editar eje, yo tengo incrementar valor Alt más Número 9 y Alt más Número 7 del teclado numérico A mi se me hace fácil de esa manera, ustedes pueden poner lo que quieran, que no, idealmente que no se interrumpa con otra tecla Esto sin poner, esto sin poner, esto no, zona muerta 0.0.5, no linealidad en 1, invertir eje en no, control relativo en sí Muy importante que el control relativo esté en sí, porque si no se van a regresar cada vez que lo cambiamos el valor Tiene que estar en sí, sensibilidad al control relativo 100%, paso del control relativo 0%, multiplicador 1 y corrección 5 Una vez que tenemos todo eso y además cambiar el modo de control de geometría variable activa, o sea, seteados, configurados por así decirlo Ya podemos empezar a despegar ¿Para qué sirve esta cosa básicamente? Esto sirve para generar más o menos despelle con el avión Por ejemplo, un avión que tiene las alas totalmente extendidas Está chocando contra mucho más aire que un avión que tiene las alas totalmente hacia atrás Como lo vamos a poner ahora en punta, ok Como podemos ver, ahí está relativamente en punta Pero eso es porque no se puede hacer más Porque tenemos el modo, se dan cuenta, no se llama auto y modo semi-auto Es semi-auto porque depende de la velocidad Como pueden ver, ahora estamos yendo más rápido Entonces las alas se echan más atrás Acá en la cabina pueden ver el indicador de las alas Ahí abajito, como lo pueden ver así Miren, lo voy a tratar de expandir Ven que se están abriendo, se están abriendo, se están abriendo Y acá se están abriendo también, ¿cierto? También vamos acá y las volvemos a cerrar, ¿cierto? Eso les va a servir para simulador y cositas así El propósito de estas cositas es básicamente para poder tener un avión Que se comporte bastante bien a muy bajas velocidades y a muy altas velocidades Lo que le venía bastante bien al MiG-23 Lo que le venía bastante bien al F-14 Lo que venía bastante bien a hartos aviones así Porque son interceptores cazas de superioridad aérea Y también a aviones como bombarderos Por eso el F-111 Aardvark Por eso el F-1 Lancer Por eso el Su-24 que aún no está en el juego y cositas así También tienen alitas de geometría variable El Su-22 M3, el M4 Porque son aviones que necesitan tener bastante control a altas alturas Muy arriba ya también sirve para eso Porque te genera más lift, más despelle Pero también si necesitan más velocidad, más empuje En ese caso poner las alas en punta de flecha y está ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta poner las alas lo más grande posible en el modo semi-auto Y luego cambiar el modo auto Entonces en el modo auto van a estar en punta de flecha Y una vez que esté en dogfight Si alguien se pone a girar conmigo Voy a tratar de recluir a alguien por acá Voy a tratar de separar a alguien de la manada de aviones Para enseñarles a lo que me refiero Una vez recluyes a alguien y estás en un 1 vs 1 Puedes extender tus alas y ponerte a girar En especial con este avión, con el F-14 Son aviones que con las alas totalmente extendidas Generan tanto lift que son muy buenos haciéndolo 1v1 Haciendo el rating que se le dice al 2-circle Una raid fight Me acabo de dar cuenta de que soy el único de mi equipo que queda vivo Lo que me hace pensar un poco que estoy un poco cagado Voy a poner los R-60 MK y quizás podamos hacer algo Fakia esto está bastante, bastante difícil la verdad Tenemos un F-14 Voy a ponerme a tirar bengalas Periodicamente Lo hubiera tirado ese misil pero no alcancé Ey, 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 eso no me debió haber dado Esa es la otra cosa con estos aviones Estar un poco bug lo que son Los... Bueno, la siguiente partida los muestro Y hola chicos otra vez Igual que en el gameplay de ayer Con los aviones de empujo victorial Ahora se me olvidó grabar el comentario Cuando estaba haciendo estas kills Primero tiro mi R-24T Hacia la estratosfera Hacia el F-14 que está arriba Y luego tiro el segundo Un F-16 que está bajo más o menos desprevenido Siempre traten de tirar estos misiles Aviones que están desprevenidos y cositas así Pero lo más importante La geometría variable no la tocamos por ahora Porque no vamos a entrar en un combate Entonces destruimos los dos aviones Veo que un avión viene por mi izquierda Ahora Activo la geometría variable abierta Vamos a tratar de hacer lo que les dije en delante Y me doy una vuelta Para tratar de girar lo más rápido posible Cerramos Abrimos la geometría variable al máximo Y vamos a tratar de hacerle... Ok, olvidarlo Lamentablemente me quitan ese kill Pero ahora veo que Me está tratando de Atacar un avión por el lado Un F-4J El cual me tira un misil El cual falla también Porque me tiro hacia abajo Y tiro las bengalas Tiro un R-60 Lamentablemente tira las bengalas Así que Tengo que tratar de girar un poquito Sin quedarme inconsciente Vamos dando pequeños toques Y lo destruyen Otra vez Pero Ahora viene otro avión más Un F-16 A cualquier avión en este juego Prácticamente con las alas abiertas Le pueden hacer raid fight Menos un F-16 Así que tengan mucho cuidado con eso gente Bien Bien, 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 bien Dimos un impacto Vamos a tener cuidado con los demás Ahí logramos aceptar Como vieron Un tiro de Heddon Y ahora dejo el comentario Del Helmut del pasado Lo voy a poner en auto de nuevo F-16 Ahora si el F-16 Nos ganan raid En cualquier caso Que haya sido Tengan mucho cuidado Toma eso Nah, ahí no lo maté yo Lo mató otro En serio Con un R-60 en la puta cara F-104 Cuidado gente El R-60 MK Al ser de todo aspecto Y ser bastante maniobrable Lo puedes tirar Desde relativamente cerca En Heddon Un kilómetro y medio Más o menos Un kilómetro Pero lo tienes que tirar En la dirección del avión Porque si no va a fallar Se come el R-60 de cara Y ahora Me lo va a quitar una lea Es que estoy seguro Estoy seguro 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 Así es guardando hermano No? Ok, muy bien No he tenido mucho La posibilidad De mostrarles Cómo funciona más que nada La geometría variable Pero básicamente Si la dejas en automático Todo el rato Te va a valer bastante bien Es simplemente que Para ciertos casos Es mejor abrirla al máximo ¿Por qué? Porque al abrirla al máximo Vas a tener mucha mejor sustentación Mucho mejor rate Entonces si quieres hacerle Un rate fight A alguien en este BR A todos los aviones Menos un F-16 por favor Te va a ir bastante bien Bastante, bastante, bastante bien Ya seas un MIG O un MIG-23 Un MIG-27 Un MIG-23BN Alguna de estas variantes O también seas un F-14 Ahora Quizás con un Sub-22 No sea lo mejor del mundo Porque es mucho más pesado Y las alas No son totalmente De geometría variable No nacen desde la raíz Es semi-variable Porque nace desde la mitad del ala Entonces tienes que tener eso En consideración Queda un Sub-25 Y no sé qué otra cosa Y un F-14 por allá Por nuestra base casi What? 45 kilómetros Holy shit Bueno, veamos si podemos ir por él Quizás sale algo interesante Para el video Ahora que estamos más o menos Cerca del avión Lo que hago De nuevo por si acaso Soy el German Delator Preparo mi R-60 Pero no lo disparo Hasta que esté dentro De un kilómetro y medio Dos kilómetros de distancia Porque ahí es donde Va a ser más efectivo Si lo tiro ahora Lo voy a perder El R-60 máximo dos kilómetros Ahí se va Con dos kilómetros más o menos Ya El R-60 MK man Ahí Vamos Va a tu casa brother Y eso es una victoria Para el Full Logger Casi la cago Este es el flyer, ¿cierto? Wait, what? ¿Aún no gana? Una vez Hace mucho, mucho tiempo Probablemente no No, no probablemente No tengo la replay Ni cagando Ni siquiera Creo que ni siquiera Hacía videos En ese tiempo Pero vamos a tratar De hacer esto Con las alas Totalmente extendidas Me quedé sin combustible En un gameplay Con este avión Creo que lo llamamos En un stream O algo así El caso es que Me quedé sin combustible A 25 o 30 kilómetros De la base Pero estaba también Como unos 4 o 5 kilómetros De altura Entonces extendí mis alas Al máximo Y Simplemente Le di con toda la fe del mundo Y empujó Y empujó Y empujó Y pasé por encima de valles Y pasé rozando montañas Y pasé rozando todo Y después de los 25 kilómetros Llegué Con altura suficiente Como para poder aterrizar De hecho altura de sobra Para poder aterrizar La sustentación Que te generan Las alas Totalmente extendidas Es brutal De hecho por eso La mayoría de los bombarderos De la segunda guerra mundial Y cosas así Tenían alas gigantes Gigantes Para poder tener Mucha sustentación Porque todo el aire Que está pasando Por debajo de esas alas Por la diferencia de presión Genera Despelle Lift en inglés Y eso Bueno Mientras más lift Más peso puede llevar Y cosas así Hagamos el truco 13 segundos Nah 1 Voy a ir con 1 y 1 Creo que tenga Tenía una loadout Puta La saqué creo Vamos 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 Oye La verdad Bastante bien Fue esta partida Lo ponemos de nuevo En auto En semi auto Lo tenía totalmente Extendido No Ahora si Vamos a sacar el radar O no De hecho sería bastante bueno Tener el radar Cuando estemos más alto Si tienen alguna duda Con este o con el anterior video Chicos Se me olvidó avisarlo En el anterior Pregúntan en los comentarios O algo así O sea Cualquier duda que tengan Sobre el empuje vectorial O sobre La geometría variable De verdad No lo duden en poner En los comentarios Allá está Man Sabes que Vamos a ir a velocidad Vamos de rápido Vamos a ir modo putero 10 grados de inclinación Y cuando lleguemos A unos 8 o 10 Kilómetros de altura Empezamos a nivelar 13 segundos Ah lo mataron Bien Ganamos Podría ser algo épico Yuhuuu Que locura de avión Fuck Que entretenido Bueno Chicos Espero que les haya servido Esto como tutorial Para Las aviones de geometría variable Ya sea este avión Ya sea El F-111 A Ardvar Ya sea Para el F-14 Para los Su 22M4 Su-22M3 Acá en Rusia Etcétera Etcétera Así que eso chicos De verdad Les deseo mucha suerte Mucho éxito Cualquier preguntita Me la pueden hacer Abajo en los comentarios Germán del editor aquí Muchas gracias A Mati Uchiha Y a Gonzalo Chávez Por ser mis patrocinadores De Patreon Muchas gracias A Darlene Por ser miembro leyenda En el canal Y muchas gracias A todas las demás personas Que se han estado Haciendo miembro últimamente Los directos y cositas así De verdad chicos Agradezco un montón En el apoyo Recuerden que pueden Adquirir ahí Las doradas gratis Con el sponsor del canal Que los voy a dejar Al final del video Y también recuerden Que abajo en la descripción Pueden encontrar el link tree En donde pueden acceder A Discord Y a otras cositas Para ser parte de esta comunidad Incluyendo ropita y etc Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima chicos Adiós y tuchos Adiós y Si juegas War Thunder Pero de manera no tan regular Y aún así quieres saborear Esas deliciosas Águilas doradas Sin gastar dinero real Esta es tu solución Hay una aplicación Para móvil Perfecta para ti Y se llama GE4WT Una aplicación legal Y simple Que te permitirá ganar Águilas doradas Simplemente siguiendo unos pasos Como ver publicidad Completar encuestas Jugando juegos Y mucho más Mientras ganas Águilas doradas Gratis para War Thunder Y cuando alcanzas Una cantidad específica Puedes transferirlas Directo a tu cuenta Y además Si usas mi código CH94W Que además tiene un link Para la app Abajo en la descripción Podrás ganar 10 águilas doradas Inmediatamente Y si Ayudas inmensamente Al canal Por eso de todo corazón Muchísimas gracias